Esta cuota colóco lo vendo a 2, dejar marcho lo vendo por 300 quedó, dejármорош lo vendo a 22 para 300 quedó KayLED A personas sesenta, псos, tangasha, gator gente y 함께 sesenta colóco lo vendo a la 2 deja más, 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 ¿Dónde te vas a hacerlo? 300 Pero no, 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 no 300, 300 Ahí, me voy a que haga mi 300, 300, ¿ya no? Allá arriba tampoco, deja el marcho de 22 Tuyo, gracias A los 20, a los 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 21, 22, 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 22 él dijo, archó, 20, 20, 22, 22, 22, 22, 22 Deja el marcho de 22, ¿no? Si me dijo, marchó el tiempo de 22, ¿no? Deja el marcho de 22 Suyo 33300 DEJAMOS ARRÍGAR FRANCO CON D WEAL el ratón ρέal públicos Déjame el selfenicimiento te dice DEJAMOS ARRÍGAR DEJAMOS ARRÍGAR Criados arriba la piedra que trabaja, que produce 3-300 y vendí Atrapido no, que no Vendo Nadie, 3-40, no 3-40 vendí, hay más Vendo, coloco, 3-40 Está claro, verdad Equipo, no No, no, no Pumba 40 a la puerta, 40 a la puerta Tinto nada, muchachos 30 veces 330 y si nadie mejora tendré que vender Hay más, no, vendo Seguro que no, coloco 3-30 y vendí, que no vendí No, no, Pumba Una, 270, vendo Dos, hay más que no Vendo al judico, 270 La elección, con opción Y la vendí, que no, que no 55-55, 7-5-5 Al bulto, 60 días 7-5-5 25 va, Quillona Reda, Cusatander, 7-5-5 Y la vendí, una, dos Vendo, coloco, y la vendí Que no, vendo, vendí No, Pumba Está vendido Felicitaciones Gracias a los dos Gracias Me quiero que no quede en el aire lo que les dije Séptima generación sangre procesa sobre vacas S.A. Vean los cuartos, las manos del hueso de las terneras Son terneras de alto, muchachos 6-35 Y la voy a vender Mi amigo No Gracias Vendo, coloco Al judico 635 dólares Y la voy a vender Que no, y que no De veras que no Habiéndole plata 6-35 Y la vendí Hay más No, 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 no Pumba La coloco Al judico Colegas No Teléfonos Nada 5-70 oferta Y la vendí Hay más que no Vendo, coloco Y la vendí Pumba Un aplauso para ustedes Muchas gracias Gracias caballero Muchas gracias ¿Verdad cómo va la firma? A ver, no, por el cielo, un poco Sí A ver cómo va Eh Daniel Alejandro Gracias Se despido yo Se despiden ustedes Vamos a hacer una foto acá Señoras y señores Hemos terminado por este año Hemos terminado por este año